Hay una mujer que en mis brazos quisiera tener Cada vez que voltea y me mira Tal parece comprender, su mirada me da a entender Y échisela pues compadolfo A esa mujer me fascina su forma de ser Y además en lo particular Es muy linda su figura y su carita de verdad Es por eso que sigo sus pasos Desde que la conocí Yo sé que ando volando muy bajo Pero siempre me gustaba así La fruta es mejor del árbol Que la que cae de hoy ¡Vamos! ¡Ahí va!